El incremento del nivel del agua en el lago de Ilopango y su fuerte oleaje es algo que preocupa a habitantes del cantón Joya Grande, Santiago Texacoangos, ubicado en San Salvador Sur. La mayoría de personas que viven en esta zona se dedican al turismo. Ellos aseguran que la situación ha empeorado desde algunos días debido a la llegada de las lluvias, que podrían causar inundaciones en las viviendas aledañas. La semana pasada estuvo bastante incrementada el agua, o sea, se nota, porque algunas partes de lugares ya se han inundado. Como ejemplo, allá para Pulo, el lugar donde está como tipo murito, como le digo, ya está entrando el agua. Todas pasadas de aquí, ejemplo, por esta parte, ya no hay acceso. Aquí había, o sea, había un caminito, ya no hay acceso. ¿Eso por qué se está saliendo? Eso porque se está saliendo el agua, correcto. Miriam se dedica al comercio en el restaurante a las orillas del lago, y dice que algunos días el agua ingresó hasta su rancho, lo que la obligó a construir bordas con costales de arena para evitar daños en el negocio. En mi caso, el lago adentró a mi rancho, y si ven ahí, ahí hay unos sacos y le he puesto reprensión para que se detenga un poco. De barato ha subido sus cuatro o cinco metros para arriba. ¿Y cada vez que llueve incrementa más? Sí, claro que sí. Bastante el turismo, porque cuando mira mucha gente dice, ah, está feo el lago, y luego da la vuelta y se va. La situación del lago, según los habitantes, se debe a la falta del desagüe en una de las desembocaduras donde nace el río Jiboá, el cual permanece obstruido y no permite que el agua fluya con normalidad. Tiene como 70 centímetros que ha subido al nivel normal. Quiere decir que cuando a esto que venga otra tormenta o otras dos tormentas que faltan, se va subiendo más. El problema es esto, va, de que aquí las gentes que viven aquí se arriesgan a que haya otra vez una inundación. Las tormentas que han pasado es que han tapado. El problema es que como aquí hay varias partes donde desembocan los ríos y trae palos y todo, y allá solo hay unos tragantes de unos tubos. Supuestamente que se han tapado los tubos. La zona del lago de Ilopango con acceso desde el cantón Jocha Grande, para los habitantes del lugar es un potencial turístico. Sin embargo, consideran que necesitan de un mantenimiento que garantice las condiciones adecuadas en dicho cuerpo de agua. Sugei Flores, TCS Noticias.